Apreciados estudiantes, les enviamos un cordial saludo. Yo soy María Claudia Cortés Canosa, psicóloga con maestría y especialización en neuropsicología clínica. Me encuentro en el Instituto de Neurosciencias Aplicadas CINEA desde el año 2009, trabajando como psicóloga neuropsicóloga clínica en evaluación, rehabilitación y actualmente soy la directora del área clínica. Adicionalmente como docente en el diplomado de neuropsicología y aprendizaje. Dentro de nuestro programa del diplomado, en esta unidad, vamos a encontrar como primera parte, trastornos neuropsicológicos y de aprendizaje. En estos vamos a encontrar temarios como por ejemplo, trastornos del comportamiento, trastornos de las habilidades académicas, trastornos de la integración sensorial, trastornos del lenguaje, las funciones ejecutivas, entre otras. ¿Qué es lo que estamos buscando a través de esta unidad? Que los estudiantes conozcan cómo pueden detectar dentro de la etapa escolar, en el aula de clases o en el área clínica, cómo identificar algunas situaciones que se relacionan con estos trastornos. También tenemos otro temario en el cual encontramos la evaluación neuropsicológica y neuropsicopedagógica. En esta unidad, buscamos que los estudiantes tengan tanto herramientas como estrategias para poder identificar aquellas habilidades que se relacionan con el sistema cognitivo, expresivo y afectivo del modelo neuropsicopedagógico. Dentro de este proceso, encontramos una evaluación que se sitúa dentro de los paradigmas de la neuropsicología y como esta es particular a los profesionales de la psicología, dado que aplicamos pruebas psicométricas o psicotécnicas, buscamos que el estudiante, a través del conocimiento, del concepto, de la evaluación, utilice estrategias para poder identificar los antecedentes y las dificultades que presentan estos estudiantes para poderles ayudar en diferentes contextos. Y por último, encontramos dentro de esta unidad el tema de necesidades educativas transitorias y permanentes. Para iniciar, se explicará el concepto y la definición específica de cada uno de estos temas. Luego, se dará paso a establecer las diferencias para conocimiento de los estudiantes de las necesidades educativas especiales transitorias versus las permanentes. Y por último, se va a dar paso al conocimiento de las políticas que existen en el país sobre inclusión en ámbitos educativos. Muchas gracias.